Compárense cómo te caerían unos Chili Dogs impresionantes. Para la fiesta infantil, mamá, Juan. Los ingredientes para la comida de esta fiesta infantil van a ser los siguientes. Pan, evidentemente, tenemos frijoles, los llamados ranch. Hay que usar chorizo, carne molida, salchicha para hacer kir, salchicha de pavo kir y puré de tomate. Con eso sobra y basta con. Para preparar estos Chili Dogs basta con calentar un sartén de ferro vaciado. Puedes hacerlo también en tu cocina, en tu estufa sin problema alguno y en el sartén que a ti te guste. Puede ser una olla, puede ser lo que tú quieras. Vamos a ponerle aceite y después agregamos chorizo y la carne molida. La que tú quieras, 80-20, 90-10, 95-5, que llegue a 100, no es lo importante. Carne molida. Una vez que está la carne molida en el sartén, vamos a sazonar con sal, pimienta, comino, con el sazonador que a ti te guste. Pero sazona a el gusto. Señores, llegó el momento de utilizar la tradicional salchicha. Que va a ser un ingrediente importantísimo para nuestros Chili Dogs que van a estar al 100. Después de que la carne esté en el sartén, vamos a picarlas el chicha Kir y vamos a agregarla con la demás mezcla que tenemos ya previamente cocinándose. Una vez que esté todo bien revuelto y bien caliente, lo vamos a dejar unos 5-10 minutos para posteriormente agregarle salchicha de pavo. Misma receta, misma mecánica. Volvemos a mezclar, volvemos a incorporar todo muy bien. Y una vez que esté todo parejito, bien, bien dorado, vamos a agregar el puré de tomate. ¿Cuánto? Un poquito menos de un litro, ponen que tres cuartos de litro. Lo mezclas muy, muy bien, pero muy, muy bien, pero muy, muy bien, pero muy, muy bien. Y ya que esté todo bien mezclado, dejamos que se empiece a reducir. Una vez que esté ya reduciendo, que se empiece a hacer más espeso, vamos a agregar los frijoles de ranch. ¿Cuántos? Le vamos a poner en este caso tres. Y van a quedar bien, bien espectaculares. Mira nomás, mira nomás qué chulada, compadre. Lo vas a poner, lo vas a incorporar, lo vas a mezclar muy bien y vamos a dejar que reduzca. Eso es importante, darle vuelta es muy importante porque si no se te puede pegar. No dejamos que se pegue, estamos listos, es hora de montar nuestros chili dogs. Y podemos llorar. Y podemos cantar. Y podemos jugar a la rota. Y podemos jugar a la rota. Y Charly, ¿qué podemos decir de esto, compadre? Invitarle a la gente a que se suscriba, compadre. A que se suscriba. Que active la campanita. Que nos diga qué quiere ver, qué le gustaría, qué tipo de fiesta va a tener para nosotros prepararle algo para la siguiente ocasión. Y los queremos mucho. Gracias por acompañarnos. Chéquenlo. Chéquenlo.